Las lágrimas de Kate Middleton La princesa de Gales, Kate Middleton, es una celebridad imprescindible. Por ello, es muy habitual que la prensa cubra sus apariciones en las que la moda tiene un papel muy importante. Este año, sin embargo, el rol de Kate Middleton ha sido más relevante que nunca, dado que fue ella, sin la presencia de su esposo, el príncipe Guillermo, la representante de la familia real en el homenaje realizado en la pista central al ya retirado Roger Federer. Fue también la única representante de la realeza en la entrega del plato Rosewater o el plato de Venus a la campeona de la final femenina. Bienvenidos a tu canal Farandula Hoy. Es el primer año que Kate Middleton es princesa de Gales, es decir, que está llamada a ser reina de Inglaterra y por eso, todos sus gestos diplomáticos y su presencia prominente en grandes actos oficiales tienen una dimensión casi política. La extraordinaria sensibilidad que ha demostrado hace el rendimiento deportivo de las finalistas femeninas, hace ver que Middleton quiera presentarse ante el público como una royal sensible, empática y preocupada por los momentos de gloria que tengan lugar sobre suelo británico. En especial, en torneos tan representativos del espíritu nacional como este. En esta es clave, se puede interpretar la emoción con la que contempló el riñidísimo partido entre la checa Marqueta Vondruzova y la tuneciana Ons Javor. A lo largo del encuentro, Kate Middleton dio efusivas muestras de preocupación por el desarrollo del juego. Sus expresivos gestos no dejaban lugar a dudas, siempre impecable, como es habitual en los espectadores de Wimbledon, aunque no tanto en los royals. Se protegió los ojos con unas gafas de sol. Durante la mayor parte del partido fue imposible ver los ojos a su alteza, aunque hacia el final del encuentro, cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles para Ons Javor, Middleton se retiró las gafas y dio la ocasión a los reporteros presentes en el recinto de ver que la frustración de la tuneciana había emocionado a la princesa, quien tuvo que retirarse las lágrimas para evitar que su perfecto maquillaje se estropeara. Kate Middleton, quien, como todos los miembros de la familia real, colma todas sus apariciones de pequeños gestos, llevaba en la solapa un lazo zapatero en colores morado y verde, los tonos corporativos de Wimbledon. En la mano, como siempre, el anillo de compromiso que perteneció a su suegra, la princesa Diana de Gales. Aunque hace visitas oficiales y se encuentra con el público, ofrece siempre muestras de cariño. No es habitual ver esta faceta emocional de Kate Middleton. El gesto tiene especial importancia luego de que trascendiera hace unos meses que supuestamente fue ella y sus comentarios racistas dirigidos a Meghan Markle los que provocaron la escandalosa entrevista que Markle y el príncipe Harry dieron a la estadounidense Oprah. Al final del partido, la princesa de Gales bajó a la pista central para entregar el trofeo de plata, con lo que se distingue a las campeonas de Wimbledon, que además ganan más de 2 millones de libras, y aprovechó para acercarse a Hans Javor, consolarla y mostrarle su cariño. Las imágenes difundidas por el propio torneo son tan emotivas como toda la serie de fotos. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a tu canal para que estés al día en todos los temas de la farándula y el entretenimiento. Dale un me gusta a tus videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.